Afrontar los desafíos con éxito requiere una actitud adecuada o una determinada mentalidad para el cambio. La actitud nos ayuda a dejar de quejarnos, a dejar de culpar a las circunstancias y a focalizarnos realmente en lo que depende de nosotros. Así sucedió en el milagro de los Andes. El día 10, después del accidente y gracias a una radio de la que solo escuchaban información pero que no podían retransmitir, supieron dos cosas. La primera, que las labores de rescate se suspendían porque los daban por muertos. Y la segunda, que a partir de aquel día ellos eran los protagonistas de su historia. O como resume Carlitos, nosotros hasta el día 10 esperábamos que las cosas pasaran. Del día 10 en adelante nosotros hicimos que las cosas pasen. Que es un mensaje muy poderoso para todo, para la vida, para las empresas. No estar esperando todo el tiempo sino que hacer que las cosas sucedan. ¿Te imaginas poder entrenar esa actitud en el desafío que tienes hoy encima de la mesa? Pues esto es posible. Doe en general. Ahí. Aqui. Aqui. Ahí. ¡Gracias!